¡Y estos son los vencedores carnavales! ¡Qué bravinos! ¡Con mucho orgullo! ¡Coqueta, coqueta, toda la vida! ¡Aquí está el vencedor de Calvary! ¡De su banda! ¡Aquí está el vencedor de Calvary! ¡Anda mejor con el vencedor de Calvary! ¡Banca B, campeón! ¡Coqueta, coqueta, toda la vida! ¡Es Sancho Corvino! ¡Aquí está el vencedor de Calvary! 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 Amigo Esa linda muchachita que miraba Esa bonita que miraban Tú, te llamas Que se me llaman Poqueta, poqueta, toda la vida Eso Esa linda muchachita que miraba Esa muchachita ¡Gracias! 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 ¡Pásame la cacina! ¡Pasemelo! ¡Pasemelo! ¡Pueses! 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 Y ese saludo Piso, piso, piso Y ese saludo Coqueta, coqueta, toda la vida Piso, piso, piso Y ese saludo Piso, piso, piso ¡Ese cariñito! ¡Ese cariñito! ¡Alcorino! ¿Y cómo toman los muchachos de la empresa en Mierda del Sur? ¡Son a los chuchos en Barranquilla! ¡Qué rico! ¡Ese cariñito! ¡Ese cariñito! ¡Ese cariñito! ¡Así es lo que americano señores! ¡Un chuchadito de precios! ¡Bien! 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 Con mucho cariño de precio, para todo el pueblo con paciente. ¡Adiós! 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 ¡Bien señores! ¡Bien señores! Un buen caidino presente! ¡Gracias por ver el video!